Sí. Empezamos acá. Voy a borrar esta parte de acá. Listo. Ahora sí. Ya, muy bien. A ver, muchachos, en la parte de acá abajo, este es el tema que vamos a llevar hoy. ¿Ya? Este es el tema que vamos a llevar hoy. Estilos de fuentes. Los estilos de fuentes son tres. Negrita, cursiva y subrayado. ¿Ya? A ver, negrita, que es la N, la K cursiva y la S subrayado. A ver, voy, voy a preguntar, a ver, a mi tocayo, Alexander. Activa tu audio, Alexander, un momentito. Solo Alexander. Muy bien. ¿Cuántos estilos vamos a ver hoy día, Alexander? Tres. Tres. Muy bien. Ya desactiva tu audio, Alexander. Desactiva tu audio. Ahora vamos a preguntarle a Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? ¿Activamos tu audio, Melanie? ¿Puedes activar tu audio o te ayudo a ver? Ya, ya lo activé. Listo. Melanie. ¿Cuáles son los estilos de fuentes, Melanie? ¿Cuáles son los estilos de fuentes, Melanie? Uno. Uno nomás dime. Hemos mencionado tres. No, no escucho, no escucho. ¿Cómo? ¿Te olvidó? A ver, vamos a presentar a otro compañerito. André. André. Un estilo de fuente, André. Activa tu audio para escuchar. Ajá. Ya lo activé. ¿Cómo? Ya lo activé. Sí, pero dime un estilo de fuente. ¿Te olvidó? Botón negrita. Negrita. Botón negrita. Muy bien, negrita. Desactivamos ahora. Rosángela. Rosángela. Activamos su audio, Rosángela. El otro estilo, aparte negrita, Rosángela. ¿Se acordó? Ya. No se acordó. Desactiva tu audio. Ángela. Activa tu audio, Ángela. Ya. Un estilo de fuente, Ángela. La N. Ya tu compañero mencionó la N, que es negrita. Otro. La K. La K. ¿Cómo se llama la K? Cursiva. Cursiva. Muy bien. A ver. Fabricio. Activa tu audio, Fabricio. Y el último, Fabricio. ¿Qué estilo falta? Resorto al Fabricio. Fabricio Grado o Fabricio Villar. Ah, ya. Hay dos Fabricios. Uno Grado y uno... A ver, vamos a ver. Fabricio Villar. ¿Cuál es el tercero, Fabricio Villar? Subrayado. Es subrayado. Es con el control S. Sí, muy bien. Muchachos, ahora sí. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer hoy día. Miren acá, a ver. El estilo de fuente que nosotros vamos a aplicar hoy día consiste en resaltar el párrafo, el texto, con los tres estilos. Yo te voy a mencionar acá, mira, ve. Observas este tipo, este párrafo que vemos aquí. Dice, la evolución de la computadora. Ahora, ¿has observado que el título tiene un tipo de subrayado y un color a la vez? El párrafo de este tema, observas, está incluido de puros textos, subrayados y colores. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer esto de acá. A ver, voy a visualizarlos todos acá, ¿verdad? Ahora, ahorita les pongo la práctica. Miren acá. Observa aquí, ¿eh? Aquí tenemos, aquí tenemos la tecla control, ¿ya? Mira, observa. Esta es la tecla control. Este de acá. Esta tecla control, vas a presionar más la letra de los estilos de fuentes. Por ejemplo, si tú quieres subrayar, vas a presionar la letra S. ¿Quieres darle, por ejemplo, negrita? Control más la N. O pulsas Control más K. Dime, Fabrizio Villar, ¿qué pasó? Profesor, ¿cuál control es para poner el punto final? Ahí, que a veces, el punto final o la tilde. A veces, yo quiero poner tilde, no me funciona. No, no, recién acuerdos. Sí, muy bien. Buena pregunta, Fabrizio. Por ejemplo, si nosotros queremos poner solamente el punto, aquí está el punto. Simplemente ponemos punto. Bien puede ser punto aparte o punto final. Ahora, como dice Fabrizio, ¿cómo hago para poder poner la tilde a las vocales, no? Mira, a ver, al costado de la letra P, al costado de la P, hay una tecla con un símbolo. Tú simplemente haces esto, a ver, presionas una sola vez nomás, y luego presionas la letra que quieres tildar. Así se tilda. Vuelvo a repetir, al costado de la letra P, hay una tecla con un símbolo. Presionas una sola vez, no lo vayas a mantener presionado. Una sola vez, y luego te ubicas en la letra que quieres tildar y sueltas. Así nomás puedes tildar cualquier letra, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo, todos. ¿Listo? Por ejemplo, yo voy a buscar un tema. Miren en la pantalla. Miramos en la pantalla. Voy a buscar un tema. Ya está. Biografía de Micaela Bastia. Mira, observa. A ver, yo quiero este pedacito nada más, ¿ya? Acuérdense cómo van a sacar una copia de repente por ahí, ¿no? Seleccionas arrastrando el botoncito del mouse. Listo. Clic derecho. Copiar. Ahora sí, muchachos. Me voy a ubicar nuevamente en este tema de acá. Muy bien. Ahora sí. Observa. Este tema que acabo de mostrarte lo vamos a hacer de esta forma. Por ejemplo, acá voy a preguntar. Dice Micaela Bastia nació el 23 de junio de 1744. Y toda una pequeña biografía. Si yo deseo, por ejemplo, poner negrita a este número que dice acá, 1744, muchachos. Ojo. Tienes que seleccionar primero la palabra que quieres darle el estilo. ¿Cómo presionas? O ¿cómo seleccionas prácticamente? Agarras tu mouse. Este botoncito izquierdo de tu mouse lo presionas en... A ver. Vamos a ponerlo acá. Al inicio de la palabra y lo presionas hacia el final. Listo. Ahora, arriba se encuentran los botones. Miren en la pantalla. La N, la K y la S. Yo quiero darle negrita. ¿Ha observado 1744? ¿Cómo se puso bien negrito? A ver, si yo le pulso la K. Aquí está la K. ¿Qué pasó con la K? Mírame. Si yo presiono la K. La K. Claro. Se puso así de esquinadito, ¿no? Entonces, a ver, si yo le pulso la S. ¿Qué pasó? Se subrayó automáticamente, ¿verdad? Entonces, muchachos, tienes que saber cómo utilizar los botones de estilos de fuente. Por ejemplo, acá ven. Hija de Josepa Kuyukawa. Selecciono con el mouse y acá arriba le pongo negrita y le pongo subrayado. Pero, muchachos, yo quiero otro subrayado. No quiero esa raya. Aquí ven. Aquí al costado de la S hay una flecha el cual te permite, por ejemplo, buscar el tipo de subrayado. Yo quiero, por ejemplo, este subrayado ondeado. ¿Listo? Pero quiero un color también para ese subrayado. Aquí está. Ahí en el mismo subrayado están los colores. Yo quiero este rojito. Ahora sí, ¿ve? ¿Han observado cómo se aplica el subrayado? Atentos, ¿ah? Porque de ahí va a haber un trabajo para ustedes. A ver, otra palabra. De ahí voy a preguntar, alístense, el 4 de noviembre de 1780. Le voy a poner cursiva y le voy a poner subrayado. Pero me salió ondeado otra vez. No hay problema, muchachos, porque lo puedes cambiar tú desde acá. Doble subrayado y le vamos a dar otro color. Listo. Ahí está un azulito, ¿ven? ¿Se dan cuenta? A ver, voy a preguntar, así que todos alístense porque me van a responder a lo que yo les voy a preguntar. A ver. Por acá, por acá. Mira, cómo se tapa, ¿ve? Para que no le pregunten, dice. A ver. Adriano, ¿me escuchas, Adriano? Activa tu audio. Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Mira, Adriano, ¿ah? Voy a acercarlo más. Listo. Yo quiero, por ejemplo, ponerle negrita y subrayado el color del subrayado. Un colorcito le aplicamos. ¿Ya? Y un estilo de subrayado. A la palabra Tupac Amaru. ¿Ves esta palabra de acá, Tupac Amaru? Sí. Ya. Primero, ¿qué debo de hacer? Tengo que seleccionar. Muy bien. A ver, guíame, guíame tú. ¿Cómo puedo seleccionar la palabra Tupac Amaru? A ver. Te ayudo, te ayudo a ver. Ajá. Me ubico al inicio de la palabra Tupac Amaru. ¿Y qué hago con el mouse? Hago clic. Ajá, muy bien. Y luego lo paso por en... Por encima. Por encima. Sin soltar. Cuando llego ahí, lo suelto. Ahora, ¿dónde voy? Selecciona. Ya. Ya está seleccionado. Ahora, ¿qué botoncito utilizo? Fuente. Ya. El estilo de fuente. ¿Qué tipo de fuente te dije que iba a usar? N. La N. ¿Y qué más? La S. La S. Pero yo quiero un tipo de subrayado. Acuérdense, al costado de la S hay una flecha, muchachos. Y ahí... Una flecha para abajo. Sí. Ahí se encuentran los tipos de líneas que puedes poner. Ya, a ver. De color. Ya, yo voy a elegir uno. Este de acá. Y... ¿Qué color de líneas deseas colocar? Un naranjado. Naranja. A ver... Por aquí... Ese creo que es, ¿no? A ver... Y ahí vamos a ver. Ah, muchachos, por si acaso. De entre un minuto se va a apagar todo nuevamente. Y van a volver a...